Nos sirve para hablar de una de las bodas del año. El 15 de enero, en el Escorial, se dijeron El Sí Quiero, Rocío Durcal y Antonio Morales Jr., una unión a la que sólo la muerte de Rocío pondría fin. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Unos días después se celebraba el aniversario de una boda histórica. Una exposición en Valladolid recordaba los 500 años del matrimonio de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Es el Festival de Eurovisión que se celebró en Ámsterdam y con Julio Iglesias como representante de Televisión Española cantando Wendolín. Unos días después comenzaba en la segunda cadena de Televisión Española uno de sus programas míticos, Estudio Abierto, presentado por José María Íñigo. Comienza la pelea. Y otro de los mitos deportivos del momento, el boxeador, José Manuel Ibar Urtain, conseguía ser campeón de Europa de los pesos pesados. Desde los tiempos del legendario Uscudón, ningún otro español lo había conseguido. Enseñar a la poesía a la de los proscritos de la generación del 27 y la de los nuevos era la pretensión del grupo Agua Viva que consiguió un gran éxito con su canción Poetas Andaluces. Esta filmación del grupo pertenece a otro programa de Televisión Española muy de actualidad en esos momentos, Especial Pop de Valerio Lazzaroc. Muchos espectadores se quejaban de que el famoso zoom del realizador rumano les mareaba y dañaba su vista. En el mundo del ciclismo, el conquense Luis Ocaña se convirtió en vencedor de la Vuelta Ciclista a España 1970. Y en el mundo taurino, una de las figuras del año era Paco Camino, que fue el único espada frente a seis toros, seis, en la tradicional corrida de la beneficencia. El grupo Los Payos seguía su racha de éxitos con otra divertida canción sobre el mal de amores. Ese y otros males conocía el doctor y escritor Jaime Salón, cuya obra La Casa de las Chivas era todo un éxito teatral. Además ha merecido un importante galardón, el Premio Nacional de Teatro. El gran triunfador en lo musical, sin lugar a dudas, era Miguel Ríos, que conseguía un éxito internacional con su himno a la alegría. Estas imágenes pertenecen al especial Osaka Show, grabado por Valerio Lazzaroc en la Expo de Osaka, que se había inaugurado en marzo. El triunfo en el deporte rey, el fútbol, fue para el Atlético de Madrid, que ganó el campeonato de liga. En cuanto a la Copa, la final se celebró en Barcelona, porque el generalísimo estaba de viaje por Cataluña, y el trofeo fue para el Real Madrid, que venció al Valencia por 3 a 1. A finales de julio se despedía el popular programa musical Galas del Sábado, presentado por Laura Valenzuela y Joaquín Prat. En ese mismo programa aparecía el grupo Los Diablos, grandes triunfadores de la canción del verano de 1970 con Un Rayo de Sol. En ese verano se inauguraba en Marbella Puerto Banús, un complejo marítimo para el turismo más pudiente, mientras otros, con menos dinero, tenían que pasar el verano en Madrid como podían. Estos madrileños han elegido la piscina, y hacen cola mientras esperan los autobuses que los llevarán hasta ella. Mientras escuchamos al gallego Andrés Dobarro cantar su corpiño seitoso, vamos con algunas cosas que sucedieron en otoño de 1970. En Cádiz se celebró el concurso de Miss España que ganó Fina Román, quedando finalista María Margarita García, conocida posteriormente como Bárbara Rey. En octubre llegaba a Madrid, en visita oficial, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Y nuestro gran campeón de motociclismo, Ángel Nieto, seguía cosechando triunfos en 1970, proclamándose doble campeón del mundo en 50 y 125 centímetros cúbicos. Como cantaban Módulos, todo tiene su fin, pero el de este 1970 fue movidito. Un tribunal militar condenaba a muerte a varios militantes de ETA con grandes protestas internacionales que eran contestadas por los partidarios del régimen con una concentración en la Plaza de Oriente. Y en esto llegó Navidad, con una campaña de felicitaciones de Televisión Española. En este ambiente, el día 30 de diciembre, horas antes de su tradicional mensaje a todos los españoles, Franco conmutaba las penas de muerte a los condenados del proceso de Burgos. Al día siguiente, el presentador José Luis Barcelona, aragonés de Zaragoza, daba paso al programa que despedía el año con alegría. No hemos hablado nada de tu vida personal, sabemos que estás casado con... Liado con la misma. Con la misma de siempre, hace 50 años. Cuando llego a Cuba, cada año vamos a Cuba, a tocar para el pueblo cubano. Pasamos, pasamos de política. Y cada año que llevamos a Cuba, mi esposa, su mamá es cubana, que desde aquí le doy un besito. Señora Elsa es cubana de Matanzas. Y cuando llego allí, siempre me preguntan, Carmen, ¿aún sigues con la misma de... Claro. Se ve que están acostumbrados ahí, llevan a la cuarta, cada año que llevamos, a la trece o no, a la cuarta, a la quinta. No, nosotros... ¿Tú tienes hijos? Una niña, Vanessa, se llama Vanesita, y un nieto se llama Neil, que es mi tesorito. Y le gustan mucho los diablos, ¿eh? Le encantan los diablos. Bueno, pues ha sido un placer a usted, mi vida, tenerte aquí con nosotros. Lo hemos pasado tan bien, tan bien, tan divertido, que recordando vuestras canciones, mi vida... Recordar es volver a vivir, Carmen. Es verdad, mi vida, es verdad. Muchas gracias. A ti, bonita, señor. Estamos absolutamente convencidos que hoy... Un honor. ...todas las casas que han visto cine y el barrio se han convertido en un gran karaoke, precisamente cantando las canciones de los diablos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Recuerdos a todos... Es un gran honor haber estado con vosotros. Y si te parece, te quedas con nosotros unos minutos para... Soy la envidia de mis compañeros. Lo siento, pero los cinco aquí no cabían.